Y venidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. En Ucrania crece la tensión alrededor de la central de Zaporilla mientras siguen los combates. La central nuclear de Zaporilla está cada vez bajo mayor presión por parte de Rusia que controla la zona. El presidente Zelensky anunció que Moscú podría estar preparando un ataque sobre la infraestructura. Por otra parte, Rusia dijo haber detenido varios drones ucranianos lanzados en dirección de su capital, Moscú. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Una vez más, el presidente ucraniano Zelensky advirtió que posibles amenazas rusas alrededor de la central nuclear de Zaporilla. Zelensky dijo que Moscú estaba provocando a Ucrania al instalar explosivos encima de la central. Ahora nuestros servicios de inteligencia nos informan de que los militares rusos han instalado objetos similares a explosivos en los tejados de varias centrales de la CNPP. Tal vez para simular un ataque a la central. Tal vez tengan otro escenario, sea como sea el mundo puede ver que la única fuente de peligro para la central nuclear de Zagreb es la propia Rusia y nadie más. Así declaró Zelensky. Zelensky también informó que había advertido a su homólogo francés, Emmanuel Macron, de peligrosas provocaciones por parte de Rusia. Hemos acordado seguir la situación lo más de cerca posible, junto con la OIEA, añadió el presidente ucraniano. La región de Zaporilla estaba ocupada por Rusia desde los inicios del conflicto en febrero de 2022. Advirtió varias veces sobre su preocupación respecto a la central nuclear, cuya seguridad depende del ocupante ruso. Rusia detiene drones ucranianos. Este martes, Moscú informó que su sistema de defensa aérea interceptó varios drones ucranianos en su territorio lanzados contra la región de Moscú. Esta mañana se frustró un intento del régimen de Kyub de llevar a cabo un ataque con cinco vehículos aéreos no tripulados contra objetos en la región de Moscú y Nueva Moscú. ¿Qué opinas de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tanto en la práctica como en las presentaciones conceptuales. En el marco de los BRICS, Brasil se propuso seriamente considerar en la próxima cumbre de agosto de este año la tarea de proteger los acuerdos financieros de esta asociación. Y las actividades del nuevo banco de desarrollo, de los abusos del papel que aún le resta al dólar. Otras iniciativas se están proponiendo en esta dirección. La transición hacia el mundo multipolar es un hecho, una realidad geopolítica. Los nuevos centros mundiales, principalmente de Eurasia, Asia Pacífico, Oriente Medio, África y Latinoamérica, logran resultados impresionantes en diversos campos, basándose en la autonomía, la soberanía estatal y la identidad cultural de civilización. Se guían por sus propios intereses nacionales y aplican políticas independientes en los asuntos internos y externos. Ya no quieren ser reales de juegos geopolíticos de otros, ni ejecutores de la voluntad ajena. Hemos entrado en una fase de la confrontación más aguda, con un bloque agresivo compuesto por Estados Unidos, la Unión Europea y la Alianza del Atlántico Norte. La tarea se estableció en voz alta y abiertamente, derrotar a Rusia en el campo de batalla. Pero no se queda ahí, sino también eliminarla como competidor geopolítico. Y cualquier otro país que reclame un lugar independiente en el diseño mundial, también será suprimido como competidor. Se habló de la necesidad de reformar la economía mundial, las finanzas mundiales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Comercio Mundial. La valoración de estos temas prácticamente son idénticos. Todos estamos interesados en aislarnos de las influencias negativas de esos mecanismos creados por Occidente. Al promover su modelo occidental de globalización, aislarnos del abuso del papel del dólar en los pagos internacionales, pasando a las monedas nacionales, desarrollando las cadenas logísticas que serán independientes del chantaje y la presión. A Hernando Claymans, especialista en temas sobre Rusia, periodista y traductor de medios rusos al español. Buen día, Wilmer. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Bajo el lema, la integración euroasiática en un mundo multipolar, enfocado para 2030. Fortalecer las relaciones con los países de la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, la Asociación de Naciones de Asia Sur-Oriental, los Estados de África y el Este Árabe. ¿Cuál debe ser el enfoque que se debe plantear en este foro por los próximos años, basado en un enfoque financiero, geopolítico, que permita a los países relacionarse de forma menos presionada por la hegemonía de Estados Unidos? ¿Cuál es su apreciación en este panorama? Lo escuchamos. La realización de este foro es una evidencia más del avance y la consolidación del nuevo orden multipolar que se está configurando en el mundo. Los participantes, los miembros de la Unión Económica Euroasiática hasta el momento, son países que estuvieron dentro de la Unión Soviética, pero se encuentran ante una situación que irradia por la potencia y la capacidad económica de este bloque. Bueno, entre los observadores, por ejemplo, hasta Cuba. Así que la significación de la Unión Económica Euroasiática trasciende desde luego la frontera de lo que antes era la Unión Soviética. El foro, así como las distintas reuniones internacionales que se están haciendo, o la visita que estaba ocurriendo ahora del primer ministro ruso, Mishutin, a China, son ejemplos claros de que hay un movimiento en el mundo imparable, irresistible e inevitable, que es la confusión de esfuerzos de los países que hasta ahora estaban atados al dictado del dólar. Un dólar que hoy por hoy está en una situación muy comprometida y solo Dios sabe qué ocurrirá el 31 de mayo cuando finalice la financiación del presupuesto norteamericano y si no existen acuerdos en el Congreso con el presidente Biden, sobrevenga el default. Los países que antes eran llamados periféricos, que nosotros llamamos también emergentes y que en realidad conforman la mayor parte del mundo, ven esta situación y obviamente tienden a unir sus esfuerzos para evitar las consecuencias desastrosas que esto podría llegar a tener si siguen atados al carro del dólar. Por eso que es muy importante la reunión que está ocurriendo ahora en Moscú, las reuniones que están ocurriendo en Moscú junto con la preparación del inminente cumbre BRICS en Sudáfrica o las reuniones que se están preparando de la organización de cooperación en Shanghai con sus nuevos miembros, son todos ejemplos de que los países no se quieren suicidar, los países están buscando alternativas y las están encontrando, alternativas muy importantes para desvincularse de esta dictadura financiera que le impone la moneda norteamericana. De este foro económico euroasiático también se va a colocar en debate la interacción de los emergentes bloques regionales. ¿Cuáles son los desafíos y expectativas que genera este contexto en el nuevo orden económico? Hay una cosa que hay que tener en cuenta, estos bloques interregionales tienen antiguas relaciones que fueron devaluadas por el dictado del dólar, pero las relaciones que existían, por ejemplo, entre Rusia e Irán son relaciones centenarias, son relaciones que, digamos, impusieron a mediados del siglo XIX el tendido del ferrocarril entre Rusia e Irán. Por ejemplo, estas relaciones han existido siempre en las regiones conectadas entre Asia y Europa. Y además, ahora estas relaciones se extienden a continentes que antes estaban subsumidos en economías desastrosas. Los países africanos, por ejemplo, tienen una relación espléndida con los nuevos bloques y no es casual que la cumbre de los BRICS se vaya a desarrollar en Sudáfrica. Por ejemplo, acaba de realizarse en Kazán, lo que llamaríamos la capital musulmana de Rusia, acaba de realizarse el foro Rusia-Mundo Islámico, donde se reunieron representantes de más de 80 países de ese mundo islámico, con una presencia de casi 16.000 delegados. En esas reuniones se están tendiendo las líneas, las nuevas líneas de interconexión entre las distintas economías. Nadie dice que va a ser un proceso fácil, nadie dice que no hay contradicciones entre ellos, no, no, no. Existen. Pero son de distinta calidad con respecto a las que existen entre el dólar, el dictado financiero de los países centrales y el resto de los países en el mundo. Estas contradicciones son absolutamente operativas y se están resolviendo de forma normal, como deben resolverse contradicciones que se van a dar permanentemente. Entonces, la posibilidad es... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.